Hola que tal amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal, el día de hoy vamos a utilizar otra herramienta de Power Query con el objetivo de solucionar este tipo de inconvenientes, en el que en una misma celda tenemos varios valores y debemos separar cada valor en una fila o registro diferente, así que espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar Para este ejercicio contamos con una tabla de datos denominada como tal registros, en ella contamos con 39 registros que corresponden a diferentes categorías de producto que se obtuvieron mediante una encuesta, es decir, en una misma opción la persona podía seleccionar más de una categoría del producto que estaba como tal diligenciando así que por eso es que obtenemos como tal este tipo de valores en la cual no tenemos como tal una sola categoría sino muchas de ellas, así que nuestro objetivo es poder dividir como tal cada uno de estos valores por en este caso el delimitador que es la coma y generar una nueva fila por cada una de ellas para obtener un conteo total de las diferentes categorías que han sido seleccionadas por ejemplo, para el primer registro en donde tenemos todos estos valores debemos obtener, por ejemplo, una fila para lo que es galletas otra fila para barras, otra fila para granolas y así sucesivamente eso con el primer campo que tenemos aquí en la tabla pero hay que repetir el proceso con cada uno de los registros para poder obtener un conteo total por cada categoría ahora bien, si bien es una opción hacerlo de manera manual obviamente nos va a llevar muchísimo tiempo y aquí solamente tenemos 39 registros pero supongamos que fueran cientos o miles en ese caso la opción que les quiero mostrar el día de hoy es simplemente utilizar Power Query y podremos obtener ese resultado de una manera muy rápida así que para ello lo que vamos a hacer inicialmente es seleccionar una de las celdas, en este caso de la tabla luego vamos a la pestaña datos y aquí en el grupo obtener y transformar datos seleccionamos de una tabla o rango esto para que se cree como tal la consulta en Power Query a partir de esa tabla de datos vean que aquí ya empezó a abrir nuestro editor de Power Query y ya nos aparece una consulta denominada registros que en este caso es el mismo nombre de la tabla aquí al lado derecho podemos observar dos pasos el paso de origen que como tal es la carga de esa tabla a nuestro editor de Power Query para generar la consulta y luego aplica lo que es un tipo cambiado podemos en este caso omitir lo que es el tipo cambiado así que lo elimino y ahora lo que debemos hacer es lo siguiente vamos a separar en este caso cada valor por su delimitador que es de coma y vamos a generar una nueva fila por cada uno de ellos así que aquí en la opción de inicio tenemos aquí en el grupo transformar la opción de dividir columna abrimos la lista desplegable y aquí nos aparecen diversas opciones pero vamos a concentrarnos en la que dice por delimitador seleccionamos allí esperamos a que nos aparezca como tal una ventana emergente para seleccionar las diferentes opciones en este caso la primera opción es que seleccionemos el delimitador el ya identificado que es la coma allí lo podemos revisar también debemos dividir en este caso los registros por cada aparición del delimitador en este caso cada vez que aparezca la coma se va a generar una nueva fila por así decirlo ahora en opciones avanzadas y aquí en la parte más importante es que lo vamos a dividir en filas y no en columnas recordemos que nuestro objetivo es lograr una nueva fila con cada palabra que sea separada y no dividirla simplemente en columnas así que seleccionamos filas y finalmente damos clic en aceptar y vean lo que ocurre ahora ya no tenemos esos registros largos cierto donde habían varios valores de categoría de producto sino que cada fila ahora está compuesta por cada una de esas de esos valores y lo podemos reflejar en aquí en la barra de abajo si pueden observar nos dice que hay dos columnas y 233 filas recordemos que inicialmente antes de hacer la división si vamos acá al origen teníamos solamente 39 filas y ahora tenemos 233 como tal hemos logrado ese objetivo de separar cada valor por el delimitador y haber generado una nueva fila adicionalmente podemos observar que esta columna de categoría de producto tiene un espacio al inicio de cada palabra esto es porque si volvemos acá al origen al paso de origen podemos observar que a pesar de que está delimitado por coma luego sigue un espacio del segundo valor en adelante entonces como lo podemos resolver si bien aquí en el delimitador podríamos agregar que fuera por ejemplo no solamente la coma sino un valor personalizado en el sentido de que fuera la coma y espacio si le damos a aceptar vean que esto va a quedar solucionado también podríamos haber hecho un paso adicional obviamente nuestra idea siempre es generar menos pasos pero supongamos que lo hubiéramos dejado en coma vamos a dejar aceptar nuevamente nos aparece aquí el espacio y luego lo que vamos a hacer es que aquí después del tipo cambiado vamos a dar clic derecho sobre la columna transformar recortar y de esta manera ya se quita también lo que son los espacios innecesarios en este caso en los valores entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos maneras de hecho este texto recortado lo podemos subir un paso por encima de tipo cambiado y ya de esta manera también lo podríamos dejar finalmente aquí debemos aplicar el tipo cambiado como tal o el tipo como tal de esta columna también al ID de registro en este caso será un número entero podemos visualizar que ahora ese ID original que era el número 1 que presentaba todos estos valores que vemos aquí ahora se ha dividido como tal en ya más de 10 filas en este caso son 14 exactamente que corresponden al número de valores que estaban como tal separados por coma ahora simplemente si queremos cargarlo en nuestro libro de Excel vamos aquí a cerrar y cargar cerrar y cargar en ya volvemos como tal al libro de Excel pero ahora nos aparece esta opción de importar datos que nos indica si queremos generar una nueva tabla con la consulta que acabamos de crear bien puede ser en una hoja de cálculo existente como la que tenemos aquí o en una hoja de cálculo nueva sin embargo nuestro objetivo es determinar cuántas veces se seleccionó una categoría en específico así que vamos a seleccionar informe de tabla dinámica vamos a seleccionar hoja de cálculo nueva y le doy a clic en aceptar una vez hago ese proceso vean que ya acá en el panel derecho nos aparece consultas y conexiones y se están cargando como tal esa consulta aquí en forma de tabla dinámica y aquí nos aparecen los valores entonces vamos a llevar lo que es categoría de producto al área de filas ya están todas las categorías y ahora simplemente podemos llevar en este caso el ID de registro a valores pero en este caso no para que sume sino para que haga un conteo así que seleccionamos aquí configuración de campo de valor le vamos a decir que sea recuento y aceptar y de esta manera tenemos la cantidad de registros que habíamos visualizado también en el editor de Power Query que eran 233 y ya tenemos como tal la cantidad de veces que se seleccionó cada categoría en dicha encuesta de hecho podremos ordenar esto de mayor a menor para evidenciar cuál es la categoría que más se selecciona en toda nuestra encuesta que en este caso sería la categoría de galletas y bueno amigos esto sería todo por este tutorial espero que les sea de utilidad recuerden que si quieren pueden descargar el archivo para practicar desde el enlace que está en la descripción del video y adicionalmente si consideras que este video puede ayudarle a alguien más te invito a que lo compartas muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad hasta pronto chau